¿Qué significa estar reconocida con las patas? La Escoba de Platino, pues que somos una de las ciudades más limpias de España y así lo han visto, así lo han hecho y esto es gracias y aquí quiero dar hoy las gracias a la gente que lo hace posible y la gente que hace posible que la ciudad esté limpia son en primer lugar los toledanos y las toledanas por sus actitudes cívicas y porque una ciudad difícil como es la ciudad de Toledo, patrimonio de la humanidad y además también desde el punto de vista orográfico complicada tener una ciudad limpia, de las más limpias de España y el mantenimiento es muy complicado, pero también quiero dar las gracias a otros protagonistas, a los que cubren, a los que limpian día a día las calles y las plazas de nuestra ciudad, a los que recogen la basura, a las personas que están encargadas de que es la ciudad sea limpia como son los trabajadores. Ya es el segundo premio y nada, y hay que valorar la Escoba de Oro y el Platino y a la prueba me revito que es gracias a los ciudadanos, gracias y se los felicito a todos estos ciudadanos y por su colaboración y también exclusivamente a todos mis compañeros que es donde llevan todo su mantenimiento y gracias a la corporación política y a mi empresa que es la organizadora de todo el servicio, entonces se lo dedico a todo ello. Gracias.